El clásico. Vamos, vamos. Estamos viviendo en Barcelona. Que bueno, el estadio no es el Camp Nou, pero bueno. Vamos a pensar que es Camp Nou. No sé por qué no jugamos en el Camp Nou. Vamos, vamos. Camp Nou. 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 Y ya está. Y ya está. Y ya está. Corre. 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 Gracias. 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 Pues el plástico será el Barça 2 a 1. Y hasta aquí el vídeo de hoy, pues si os ha gustado, ya sabéis, suscribiros al Canal, darle a like y comentarlo, si queréis más vídeos de estos. Un saludo y hasta el siguiente vídeo. ¡Gracias!